Para la gente que bueno, pues dice felicidades a Zona de Miami Para Poncho que nos acompaña Hoy para Manuel y el famoso pájaro Hoy presente para Yamile Para Linda Liliana Para la gente que nos acompaña, para Pablo Miguel Bolaños El famoso Sazo y Pancho de Tepito Hoy para Alexis, Claudia, Ángel Y los soñados Para Chulo, para el niño Hans Y todos los que faltaron, hoy Intensidad Y Raúl Perea Vamos a bailar este tema con sabor para Charlie de América Que nos acompaña, hoy y siempre sonorámicos Hoy y siempre, en serio, rumbo a 97 Para dedicárselo al famoso Charlie y Pancho Hoy presentes Vamos a bailar uno de los temas que queremos enviar hoy Para la gente linda que nos acompaña Y nos dice así Con sabor, nos dice quiero hacerte el amor soñando Dice así El tema nos dice El tema se titula quiero hacerte el amor soñando Dice Aquí iniciamos Con sabor Para sonidos Son Montuno Martín Hernández Como dice Voy a detener el tiempo para pensar Como dice En las cosas hermosas que contigo En las cosas hermosas que contigo Iniciando Para pensar Para pensar en ti Para pensar en ti Haciéndote el amor Soñando 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 Buenas noches Salud Salud para ¿Dónde está bandota? ¿Dónde está Miguel y Pablo Bolaños? Yo voy a hacer el amor soñando El Salsu Ramón Para Fer y Mario Chachito Chachito y Aldo Ese borrego Puro Pancho De mis pensamiento De mis pensamiento No podrás impedir lo que estoy sintiendo Ese chachito Ese chachito Vaya sabor Dice Las cosas hermosas que contigo viví En los días de amor Venga el sabor Ese tuntón Pablo Bolaños Ramón El Chato Aldo Vamos a Dice Llega mi compadre Abel Posadas Sonido raro Vamos a Dice Báilala con sabor Dice Llega el pregonero del son Son Montuno Martín Hernández Ahí en la Huichapan Guaradiscos Colombia Y los dos muertos Yo te voy a hacer el amor Como si fuera tu dueño Yo te voy a amar En sueños Y cuando el sol toque mi cara Vaya sabor Iniciando Raúl Perea Esa noche Sabor Buenas noches En sueños Vaya sabor Voy al cuello de mis pensamientos No podrás sin pedir lo que estoy sintiendo En sueños En sueños Te voy a hacer el amor En sueños En sueños La opinión de los baños Bueno jóvenes Hoy queremos continuar con todos ustedes en este programa Para la gente Para la gente que bueno Pues dice felicidades Estaciones de Miami Para Poncho Que nos acompaña Hoy para Manuel y el famoso pájaro Hoy presente para Yamile Para Linda Liliana Para la gente que nos acompaña Para Pablo Miguel Bolaños El famoso Sassu y Pancho de Tepito Hoy para Alexis Claudia Ángel Y los soñados Para Chulo Para Chulo Para el niño Hans Y todos los que faltaron Hoy Intensidad Y Raúl Perea Vamos a bailar este tema Con sabor Para Charlie de América Que nos acompaña Hoy Diciembre Sonorámicos Hoy Diciembre Estero Rumba 97 Para dedicárselo Al famoso Charlie Y Pancho Hoy presentes Vamos a bailar uno de los temas Que queremos enviar hoy Para la gente linda Que nos acompaña Y nos dice así Con sabor Nos dice Quiero hacerte el amor Soñando Dice así El tema nos dice El tema se titula Quiero hacerte el amor Soñando Dice Aquí iniciamos Con sabor Para sonidos Son Montuno Martín Hernández Como dice Voy a detener el tiempo Para pensar Como dice En ti En las cosas hermosas Que contigo Iniciando Suavecito y con sabor En los días De amor que vi Valcubani Chachito El poño Cabezas Antes de Tu partida Oye siempre Sonido Miami Voy a detener El tiempo Para pensar Mejor En todas esas cosas Que vivimos Vamos a decir Para pensar En ti Haciéndote el amor Soñando Raúl Para la gente Que bueno Pues dice Felicidades Estaciones de Miami Para Poncho Que nos acompaña Hoy para Manuel Y el famoso pájaro Hoy presente Para Yamilé Para Linda Liliana Para la gente Que nos acompaña Para Pablo Miguel Bolaños El famoso Sasu y Pancho de Tepito Hoy para Alexis Claudia Ángel Y los soñados Para Chulo Para el niño Hans Y todos los que faltaron Hoy Intensidad Y Raúl Perea Vamos a bailar Este tema Con sabor Para Charly de América Que nos acompaña Hoy y siempre Sonorámicos Hoy y siempre En serio Arrumba 97 Para dedicárselo Al famoso Charly Y Pancho Hoy presentes Vamos a bailar Uno de los temas Que queremos enviar hoy Para la gente linda Que nos acompaña Y nos dice así Con sabor Nos dice Quiero hacerte el amor Soñando Dice así